Ok, we haven't achieved all our dreams. Today I met you, I love you, I love you too. For you, 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 for you. Baby, otra noche, otra madrugada, otra chica que no eres tú, otra calada, otra fiesta buscándote cuando no estás. Otra vez llorándote a la cara y no quedan monedas ni velas en la tarta otra vez. Quiero irte de casa, ¿cómo es? ¡Uh! Quiero atarme pa' soltarme después. Si que traje ron, no quedaban flores. Y esta canción pa' que me perdones será la ambición de ser los mejores. O la tentación que hace que traiciones porque ya da igual que me decepciones. Porque me he cansado de que luego llores. Me he sacado tu ropa de los cajones. Te metió tu foto y tus intenciones. Y aunque sigas pensando en mí, yo ya no estoy pensando en ti. Me cansé de hacerme sufrir. Ahora solo quiero vivir. Y aunque sigas pensando en mí, yo ya no estoy pensando en ti. Me cansé de hacerme sufrir. Ahora solo quiero vivir. Oye, ¿cómo es? Y si nos vamos y ya no nos vemos, sé que notamos que siempre es así. Si no nos llamamos y no nos queremos, dime por qué estoy condenado a sufrir. Y si nos vamos y ya no nos vemos, sé que notamos que siempre es así. Si no nos llamamos y no nos queremos, dime por qué estoy condenado a sufrir. Por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti. Por ti, 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 por ti, por ti.